bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal hoy te presentamos un viaje fascinante a través de 10 ideas de negocios rentables que están esperando ser exploradas desde la comunidad de tu hogar hasta la innovación tecnológica estamos a punto de revelar oportunidades que podrían transformar tu vida así que prepárate para inspirarte y tomar notas comenzamos con una idea crucial los servicios de salud a domicilio en un mundo en constante cambio la atención médica personalizada se está convirtiendo en una necesidad la población está envejeciendo y las personas buscan alternativas cómodas seguras para recibir atención sabías que el mercado de la atención médica en el hogar está en constante crecimiento con una demanda creciente de enfermeras y terapeutas una oportunidad para marcar la diferencia y tener éxito ahora adentrémonos en el mundo de reciclaje y la gestión de residuos especializados sabías que cada año se generan toneladas de residuos electrónicos y materiales peligrosos aquí es donde entra en juego tu negocio ofrecer soluciones eficientes para el manejo adecuado de estos desechos pueden no sólo generar ganancias sino también ayudar a cuidar nuestro planeta el futuro es verde y lleno de oportunidades las tecnologías limpias y las energías renovables están en alza sabías que la demanda de energía solar y eólica está aumentando en todo el mundo ahora es tu momento para ser parte de la revolución energética y cosechar beneficios sostenibles para tu negocio y el medio ambiente de la tecnología a la naturaleza exploramos la agricultura urbana y los alimentos orgánicos a medida que más personas buscan opciones saludables y locales la demanda de productos frescos está en aumento sabías que cultivar alimentos en entornos humanos es una tendencia en auge prepárate para nutrir tu negocio y aumentar la satisfacción de alimentar a tu comunidad la educación en línea ha transformado la forma en que aprendemos pero qué tal destacar en un nicho especializado imagina brindar cursos únicos en idiomas poco comunes habilidades técnicas o artesanías con la demanda de aprendizaje en línea en constante crecimiento esta podría ser tu oportunidad de empoderar a otros mientras generas ingresos listo para explorar el mundo del turismo sostenible los viajeros buscan más que simplemente visitar lugares quieren autenticidad y experiencias locales podrías ofrecer tours únicos y sostenibles para capturar la atención de los amantes de los viajes y al mismo tiempo beneficiar las comunidades locales es hora de descubrir cómo tu pasión por el turismo puede convertirse en un negocio exitoso la sostenibilidad está en el corazón de muchas decisiones de compra los consumidores buscan alternativas ecológicas en todos los aspectos de su vida podrías crear y vender productos ecológicos y sostenibles que no sólo es bueno para el planeta sino también para tu bolsillo descubre cómo puedes contribuir al cambio positivo mientras haces crecer tu negocio la salud mental y el bienestar son más importantes que nunca las personas buscan maneras de manejar el estrés y encontrar equilibrio en sus vidas ofrecer servicios de terapia coaching y actividades de bienestar pueden marcar una diferencia significativa en la vida de otros mientras creas un negocio rentable podría ser tu emprendimiento perfecto es tiempo de ver cómo puedes promover la salud mental mientras las personas prosperas en los negocios la tecnología está en constante evolución y las pequeñas empresas necesitan mantenerse al día para prosperar sabías que brindar servicio de consultoría tecnológica puede marcar la diferencia en el éxito de estas empresas desde la implementación de sistemas eficientes hasta la expansión en línea tu conocimiento tecnológico puede transformarse en un negocio lucrativo nuestro último tema es igualmente importante la consultoría en cumplimiento normativo en un mundo lleno de regulaciones y requisitos legales las empresas necesitan ayuda para navegar por este terreno ofrecer servicio de consultoría en cumplimiento normativo puede ser tanto un acto de apoyo empresarial como una oportunidad de crecimiento financiero si tienes conocimientos y habilidades en este sector puedes guiar a las empresas hacia el éxito al tiempo que fortaleces tu propio negocio y ahí lo tienen 10 emocionantes ideas de negocios rentables con poca competencia que podrían cambiar tu vida desde la salud hasta la tecnología la sostenibilidad y la educación cada oportunidad ofrece un camino único hacia el éxito el camino hacia el emprendimiento puede ser desafiante pero con pasión dedicación y la información adecuada puedes lograrlo así que adelante emprende con éxito y crea el negocio de tus sueños este vídeo ha explorado 10 emocionantes oportunidades de negocio que tienen el potencial de ser rentables y poco explorados en mercado actual cada idea ofrece una perspectiva única para aquellos que buscan emprender en nuevos horizontes recuerda que el éxito requiere planificación dedicación y adaptabilidad el mundo empresarial está esperando que des el primer paso hacia tu próximo éxito si este vídeo te inspiró asegúrate de darle like suscribirte y compartirlo no olvides dejar tus comentarios y preguntas hasta la próxima les deseo mucha suerte y éxitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!